Tengo el gusto y el placer presentarles a Susi, que es la persona que nos va a presentar en la película de ahora. Es una gran película y gracias Susi por habernos compartido este tema. Ya nos hablarás tú más sobre este tema, pero es bueno que ustedes sepan que este colectivo va creciendo. Los ciudadanos nos vamos juntando y lo único que hacemos es irnos juntando para compartir este material. Así que te dejo aquí la palabra y presentamos la película. Buenas noches, damas, caballeros. Muy buenas noches. ¿Saben ustedes de quién vengo a hablarles? Lo saben. Vengo a hablarles de la machona. La machona. Han de creer. En lujan la machona nos hizo pegar más a todas las mujeres. Han de creer. Es la Matilde Hidalgo, que luego fue Matilde Hidalgo de próstata. Imagínense, esa Matilde Hidalgo nos hizo quedar malas. ¿Por qué las mujeres de lujan? Imagínense ustedes, cuando era chiquita, lógicamente, en loja. La mujercita solamente estudiaba en la escuela. Claro, normal. Ya, tienen letras, pues vayan a la escuela las niñas, ya. Iban a la escuela. Y esta Matilde Hidalgo quería seguir el colegio. Imagínense, en esta época, ¿cómo se le ocurría querer seguir el colegio? Pero qué escándalo, qué horror, qué barbaridad. Eso sí, las mujeres nos vinimos toditas, toditas. Le esperábamos en la esquina a la machona. Yo misma, un rato, en la esquina, le cogí, le dije, machona, anda a la casa y lo señal, ¿qué estás haciendo acá? ¿Qué estás haciendo quedar mal a las mujeres? Entonces, nos vinimos toditas para protestar, pero no, la machona quería seguir el colegio. Como en loja, no había colegio para mujeres, ¿qué es lo que pasaba? Esta chica, si yo les fuera, donde las madres, donde las madres de la caridad, ¿para qué les voy a negar? Estuvo donde las madres de la caridad y ahí tuvo hasta la cita y el honor de ser hija de María. La cita, sí. La hija de María, sí se han de acordar. Era la máxima distinción para una niña, porque tenía buenas notas y porque esta muchacha, la Matilde Hidalgo, como les comentaba, empezó a ayudar a las madres, a todos los enfermos de él. Entonces, de cera, bueno, estaba él de aquí con los indígenas, ayudándoles, curándoles. Y se enamora. Se enamora de la profesión. Se le ocurre que ahora quería ser médico. Médico de un día, pero ¿cómo se le ocurre? Enoja, médico. Mi mujer vino, ¿cómo se le va a ocurrir? No, toditas nos volvimos, nos fuimos a dar. Por animales, dijimos, señora, ¿pero qué daño le va a hacer a la niña? ¿Cómo se le ocurre que ella quiera estudiar en el colegio? Si la niña tiene que ser acompañante de su madre, de su padre, de su familia. Bueno, ella no tenía padre, la verdad. Ella, cuando era chiquita, tenía un papá. Y el que tenía ese hermano. El hermano, como tenía 14 años más que ella, se creía que el papá era. Entonces, el hermano le ayudaba, le apoyaba. Ay, mi herida, ¿quieres estudiar? Sí, 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 mi herida, sigue estudiando. ¿Pero en qué colegio? No, en el Ronaldo Bativieso. En el Ronaldo Bativieso, era solo con el hijo de hombres. Y el hermano apoyaba. Él era de Loya Alfaro. ¿Se acuerdan de esa época? Es el hongo, el hongo y el hongo y el hongo. Así que decían. Es que este hongo y el hongo y el hongo, así que tenía las ideas. Y plantó el registro así. La ley se dio. El divorcio. ¿Han de creer bonitos? El divorcio. ¿Cómo se le ocurre? Hombre y mujer se casan para toda la vida. Los señores, el hongo y el hongo y el hongo y el hongo. Quien se puede divorciar. Fíjense ustedes, qué barbaridad, ¿no? Pero bueno, en Loja, si ustedes se acuerdan, en esta época, nosotros sí le apoyábamos en Loja Faro, y por eso éramos medios alejaditos de Cueca. ¿Sí se acuerdan? No nos llevábamos muy bien Loja y Cueca. Que nosotros le apoyábamos en Loja Faro, en Cueca, ¿no? García Moreno, que pasó. Entonces Loja y Cueca, no nos llevábamos muy bien. Pero así, pues, con este lombo acá, que le metes las ideas a los chicos, a las mujeres, sobre todo, le dio la dedicación, este, laica. Imagínense la dedicación, solo las mojitas, con moral, con buenas costumbres, eran las que enseñaban a las niñas. No, señor, el lombo fue la dedicación, pero así, así. Entonces, está Matilda Hidalgo, como les iba contando, se va a dar lo validez. En el departo, para el queso, pues, no se crean todas las niñas. Los chicos, las les seguían, se ponían a la audiencia, les seguían atrás, se ponían alrededor de ellas. Y, por último, querían de estar. Imagínense. Entonces, si era un escándalo, yo sí. A mis hijas, a mis sobrinas, a todas mis amiguitas, cuidado, le dijeron llevar a esta muchacha con nosotros. ¿Van a meterle esas ideas al resto de niñas cerca de la población? No, eso sí, nadie de nosotros hablaba con ellos. Y eso sí, en la iglesia, el cura, la que hizo, pues, el cura le dijo que les iba a exhumulgar. Y eso sí, iba la mamá con la Matilda Hidalgo, así, le dijo, entonces, ahí tenía que estar. ¿Quería a vivir en esta? Allá. ¿Sí? No podía acercarse porque eso sí, le gritábamos solitos y no podía entrar a la iglesia. Entonces, ¿qué ya pasó? La hace caer. ¿Qué le hizo? Bueno, manchona, manchona le decían. Eso. Pero bueno, ¿ya estudió en el Bernardo? ¿Verdad diría eso? Ya, ya, ya. ¿Qué ha sido? Bachiller esta muchacha. Hay que creer que quiere seguir la universidad. A Quito, se funda, a Quito, a la universidad central a querer seguir, ¿qué? Medicina. ¿Lo que les dije? ¿Se acuerdan que les dije? Que ella quería ser médico, pues, estudiar medicina. Ay, estas muchachas. El buena hora en Quito, en la universidad central. No, no, no. ¿Cómo se nos ocurre que una mujer va a estudiar medicina todavía? Entonces el rector de la Universidad Central, nada que ver, no, bonita, vaya, asistente. Como quiera, tal vez se prefería, usted riza, tal vez por ahí. Pero usted, médico, no. Así es que la Matilde Hidalgo, como ya estaba graduada, aún no les he contado, en el Bernardo Valdivieso, él le conoció a Fernando Croce. El Bernardo Croce sí apoyaba a las mujeres. Él estaba de acuerdo en que la mujer podía pensar, en que la mujer podía ser inteligente, en que podía salir adelante. Entonces el Bernardo le apoyaba, pues que era enamorado de la Matilde Hidalgo. Cuando se graduó de Bernardo Valdivieso, el Bernardo y Matilde querían casarse y seguir estudiando acá. Él abogacía y ella la medicina, pero eso sí, la mamá, no les dejó casar. Nada que le... Quieres casarse todavía para seguir estudiando. Bueno, el asunto es que como no la dejó casar, ella se escapó, se fue a las monjas de la realidad. Ahí está, hasta que llegue la habitación. El hermano, ya les conté que la voy a... El hermano llega y le dice, no, que cómo vas a matar a tu sueño, que venga a estudiar medicina, que esto te te lo... Y el hermano le ayuda a que ella se vaya a Cuenca. ¿Sí se acuerdan que yo les dije que Cuenca y Loja? A Cuenca. A Cuenca. Y mujer todavía. Y estudiando medicina. Imagínense la que les pasó. Puchica y Loja, ¿qué se pasó? Las que caían. Todo el mundo le caía, le insultaba, le trataba mal. Los médicos, que antes siquiera eran cosas serias, porque el médico, ¿no? La nota máxima es 10. Y 10 para el libro. 9 para el profesor. 8 para el alumno. Qué amable. Y a las mujeres, ¿qué? La cosa es que en Cuenca también todo el mundo le caía encima. ¿Sabes cómo le decía? Marica sin vergüenza. Le pide cosas de hombre. Así le decía. Marica sin vergüenza. Así es que ahí seguía ella. Dura parada, que no, que tengo que estudiar, que tengo que estudiar. Y adivinen qué tal. La marica sin vergüenza esta era la mejor nota. Se graduó en Cuenca con la nota máxima de 10. Imagínense, la machona, la malica sin vergüenza. Seguía el cuarto de médica y el médico. La licenciada en medicina. Luego de esto sigue dos años más y así logra ser médica. Luego de ser médica en 1924, imagínense ustedes. Se va la señorita que quiere ya también votar. De las elecciones que quiere votar, sufragar. He querido ser su derecha, ¿no? Y no solamente estudiar, querían estas mujeres, esta matriz de edad. Querían confinar su voto. En Sudamérica, en un país, en Ecuador, nadie había hecho eso. Dios mío, pero el mundo se iba a acabar. Imagínense, la cosa es que se armó, pero claro, tuvieron que hacer una reunión y tuvieron que darle una organización por escrito para que el mío pueda. La cosa es que ya pudo votar. Luego de eso se eligió concejala en Machado. Diputada sorplente en Loja. Claro que dice que fue el cambio, que hubiera sido la diputada principal, pero diputada sorplente en Loja. No, pues no contenta con eso, porque que funda la Cruz Roja, que se va a Argentina a hacer una maestría. No, pues, yo no me acuerdo que me decía, esta vez voy a aclarar a profesora. No, no, fue profesora en un montón de colegios. Vice-rectora en el Manuel Acanizares de Quito. ¿Se acuerda? Ella no le va a aclarar a ese colegio que hasta ahora, que es para los profesores, no, ha salido. No, pues, hizo lo que hizo. Había cosas que se pasan a varios que hicieron con los que hicieron con los que hicieron con los que hicieron. Y cuando se dice, ay, la natividad y se rellona. Ahí también no la dejaban ejercer la pasantía. Es decir, cuando el médico se gradua, va a ser allá de pasaje, ¿cierto? Y ella no la dejaba. ¿Saben qué miedo? El mismo Isidro a Yora. Y era el gerente de la maternidad. Y le ayudó a la machuña. Los espíritus, el montón de cosas que fue haciendo esta mujer. Ese fue un ejemplo, pero en el paso, para todas las mujeres de la época nuestra, que va a la maternidad, yo entiendo cómo se hizo tanto. ¿Y saben a qué edad se murió? ¿Qué edad? Pues a los 80 años, 84 me parece que fue. 84 años se murió haciendo todo. Y ya digo que él, que recién, pero reciéncito, la asamblea concede el premio a la doctora Matilde Hidalgo de Procedo. Aquí, a la Mireya Cheza. Nuestra cantante, la chica guayacuiteña, es la que hace el anti-pop. Es una gran de niñas hermanas. El presentador se equivoca y dice anti-pop. No es anti, es anti-pop. Porque es una mezcla de lo andino con que-pop. Entonces la Mireya Cheza, que va con sus bellarcitos, sus reentes, con el premio, con los premios. Y mágiles. Hasta ahí llegó la felicidad. La macho. Que ralbá. Veamos a ver la felicidad de ustedes también, para que conozcan. Gracias. 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 Gracias.